Hoy hablaremos acerca del cálculo de rendimiento de crucero en aeronaves bimotores, la parte 2, ya que como habíamos dicho este tema es un poco extenso así que lo dividimos en dos partes. En la parte 1 habíamos visto los parámetros básicos de rendimiento en condiciones normales, tales como altitud óptima, velocidad con respecto al terreno, tiempo de vuelo y consumo de combustible. En esta segunda parte veremos la planificación de situaciones anormales y los cálculos de rendimiento asociados a ellos. Por ejemplo, para una falla de motor en vuelo tendremos que calcular y determinar los parámetros del drift down, al igual que también determinar la velocidad, tiempo y consumo de combustible con un motor inoperativo. Por otro lado, en caso de una despresurización en vuelo, debemos determinar los parámetros del descenso de emergencia, al igual que también la velocidad, tiempo y combustible a 10.000 pies. Así que iniciemos con el caso de la falla de motor. Aquí tendremos que determinar los parámetros del drift down, es decir, la distancia, tiempo, combustible y altitud después de una falla de motor. Como sabemos, una vez se sufre una falla de motor en vuelo, la aeronave descenderá hasta una altitud donde se le permita mantener el vuelo a nivel. Este descenso es conocido como drift down. Los parámetros se basan en definir cuánta distancia pasa desde el momento de la falla de motor hasta que la aeronave se nivela, al igual que también la altitud a la cual la aeronave se nivela, al igual que el tiempo y el combustible que le toma la aeronave realizar este descenso. Estos datos los definimos a partir de tablas de rendimiento. Veamos en qué consiste una de estas tablas. Aquí tenemos una tabla de drift down para una aeronave tipo Airbus A320. Podemos ver en la parte superior que estos cálculos están basados en mantener la velocidad LD máxima durante el descenso, que en aeronaves tipo Airbus corresponde a la velocidad de Green Dot. Posteriormente, encontramos las condiciones bajo las cuales se obtiene el rendimiento descrito en la tabla. Tenemos el formato de los datos, el peso, la altitud, los datos de rendimiento y en la parte inferior las correcciones. Como podemos ver, la estructura es similar a las tablas de rendimiento que utilizábamos para las operaciones normales. Veamos un ejemplo de cómo se utiliza. Supongamos que nos encontramos volando a nivel de vuelo 310 con el antihielo del motor encendido, con una temperatura estándar, es decir, condiciones ISA y un peso de 68.000 kilos. Bajo estas condiciones, la aeronave sufre una falla de motor e inicia el drift down. La pregunta es entonces cuánta distancia recorre la aeronave durante el descenso, a qué altitud se nivela, cuánto tiempo tarda y cuánto combustible consume. Para eso entonces vamos a referirnos a la tabla de rendimiento y vamos a verificar que las condiciones se cumplan. Vamos a utilizar la columna de nivel de vuelo 310, al igual que 68 toneladas. Aquí podemos obtener estos resultados, que como podemos ver son numéricos, es decir, no sabemos a qué corresponde cada número. Para poder determinar esto debemos ver la parte superior derecha de la tabla donde tenemos el formato de los datos y compararlos con los resultados, con lo cual obtenemos una distancia de 120 millas náuticas, un tiempo de 21 minutos, un combustible consumido de 700 kilos, una velocidad LD máxima inicial de 232 nudos y una altitud para nivelar de 25.000 pies. Sin embargo, estos no son los datos finales, ya que, como recordaremos, habíamos dicho que el descenso lo vamos a realizar con el antihielo del motor encendido. Para esto entonces nos referimos a la parte inferior de correcciones y vemos que con el antihielo encendido debemos aumentar la distancia en un 3%, el tiempo en un 3%, el combustible en un 7% y reducir 100 pies a la altitud para nivelar. Con lo cual obtendríamos estos nuevos valores, una distancia de 123,6 millas náuticas, un tiempo de 21,6 minutos, un combustible consumido de 749 kilos y una altitud para nivelar de 24.900 pies. Es decir, que ya tenemos los datos del drift down bajo estas condiciones. En este ejemplo, como podemos ver, la aeronave desciende volando sobre el nivel del mar, con lo cual no hay problema en que la aeronave se nivele a 24.900 pies. Sin embargo, si la aeronave bajo estas condiciones se encuentra volando en terreno montañoso, donde por ejemplo la altitud mínima de vuelo es de 24.000 pies, después de sufrir una falla de motor, la aeronave descendería a 24.900 pies. Como podemos ver, la aeronave se mantiene a más de 1.000 pies sobre el nivel del terreno, ya que se encuentra por encima de la altitud mínima de vuelo y se cumple con el requisito de rendimiento. Es decir, que en este escenario tampoco hay problema. El problema es cuando tenemos un escenario como el siguiente. Aquí tenemos una altitud mínima de vuelo de 26.000 pies. Como habíamos dicho, una vez la aeronave sufre una falla de motor, descendería a 24.900 pies, donde no sería capaz de franquear el terreno. De tal manera que la aeronave no cumple con el requisito de rendimiento sobre estas condiciones de terreno. En tal caso entonces, la aeronave se ve obligada a escapar de la zona montañosa hacia terreno más bajo utilizando una ruta de escape. Como recordaremos en el video acerca de requisitos de rendimiento para aeronaves bimotores, habíamos establecido que la trayectoria neta de la ruta de escape debe franquear todos los obstáculos por al menos 2.000 pies verticalmente. Al igual que decíamos que la trayectoria neta se obtiene reduciendo el gradiente de la trayectoria real en un 1,1%. Como podemos ver, para poder cumplir con estos requisitos, se requiere un estudio minucioso de la trayectoria de descenso, al igual que de las condiciones topográficas, lo cual es extremadamente complejo. Por lo tanto, normalmente se realiza utilizando software computarizado. Ya hemos visto entonces en qué consiste el cálculo de la trayectoria de drift down después de una falla de motor. Ahora debemos ver el cálculo de velocidad, tiempo y combustible con un motor inoperativo, pues una vez la aeronave ha descendido después de la falla de motor, ésta debe ser capaz de llegar a un aeródromo adecuado para aterrizar con este motor inoperativo, es decir que debemos obtener los parámetros de rendimiento, tanto de velocidad, tiempo y combustible en este vuelo al aeródromo adecuado. Es decir, básicamente realizar un cálculo de rendimiento de crucero con un motor inoperativo, lo cual se lleva a cabo utilizando una tabla de rendimiento para esta situación. Como podemos observar, la tabla de rendimiento con un motor inoperativo es exactamente igual a una tabla de rendimiento normal, y por lo tanto se utiliza el mismo método para realizar el cálculo de rendimiento y obtener así los valores de velocidad, tiempo y combustible. Pasemos ahora con el escenario de despresurización. En este caso debemos ver los parámetros del descenso de emergencia, es decir el cálculo de distancia, tiempo y combustible después de una despresurización. Como sabemos, después de que ocurre esto en vuelo, debemos descender como mínimo a 10.000 pies lo más rápido posible. La pregunta es entonces cuánta distancia le tomará realizar el descenso, cuánto tiempo y cuánto combustible. El cálculo de estos parámetros los llevamos a cabo utilizando una tabla de rendimiento de descenso de emergencia como la que podemos ver aquí. En esta tabla en particular podemos ver que se asume que la aeronave volará a la velocidad máxima de operación o velocidad Mach máxima de operación. Tenemos aquí las condiciones bajo las cuales obtenemos el rendimiento de la tabla. Tenemos el peso y la altitud, al igual que los datos de rendimiento que obtendríamos. Sin embargo, hay algo que debemos tener en cuenta y es que esta tabla da los datos de rendimiento de un descenso de emergencia asumiendo que descenderemos hasta 0 pies. Sin embargo, únicamente necesitamos los datos para descender hasta 10.000 pies. Más adelante veremos cómo corregir esta situación. Veamos un ejemplo de cómo utilizar esta tabla. Supongamos que nuevamente nos encontramos volando a nivel de vuelo 310 bajo condiciones de temperatura estándar y un peso de 65.000 kilogramos. Bajo estas condiciones, la aeronave sufre una despresurización en vuelo y la tripulación realiza un descenso de emergencia hasta 10.000 pies. La pregunta es entonces cuánta distancia le toma la aeronave descender, cuánto tiempo y cuánto combustible. Pues bien, para poder calcular estos parámetros debemos primero verificar que las condiciones que tenemos corresponden a la tabla que estamos utilizando. Posteriormente utilizaríamos 65.000 toneladas de peso y un nivel de vuelo de 310, obteniendo los siguientes resultados. Un tiempo de 5,3 minutos, un combustible de 59 kilogramos, una distancia de 38 millas náuticas y una velocidad de 306 nudos. Lo que nos dicen estos resultados es que bajo estas condiciones un descenso desde 31.000 pies hasta 0 pies le tomaría la aeronave 38 millas, 5,3 minutos y 59 kilos de combustible. Sin embargo, lo que necesitamos es saber los parámetros hasta 10.000 pies, no hasta 0 pies. Para poder entonces obtener los datos de descenso a 10.000 pies debemos realizar lo siguiente. Teniendo en cuenta estos datos, significa que el descenso de 31.000 pies hasta 0 pies le toma 5,3 minutos, 59 kilos y 38 millas. Si observamos la columna de 10.000 pies, podemos ver que un descenso de 10.000 pies hasta 0 pies le tomaría la aeronave 1,9 minutos, 21 kilos de combustible y 12 millas náuticas. Si restamos estos valores, obtendremos entonces que un descenso de 31.000 hasta 10.000 pies le tomaría la aeronave 3,4 minutos, 38 kilos de combustible y 26 millas náuticas. Exactamente los valores que necesitamos. Ahora, una vez realizado esto, debemos comparar el tiempo que le toma el descenso de emergencia con la capacidad del sistema de oxígeno de la aeronave. Como podemos ver, el tiempo que le toma la aeronave descender no es mucho, simplemente 3,4 minutos, por lo que normalmente no habría problema. Sin embargo, si la aeronave se encuentra volando sobre un área montañosa y no puede descender directamente hacia 10.000 pies, ésta deberá nivelarse inicialmente a la altitud mínima de vuelo hasta cuando le sea posible descender a 10.000 pies. En tal caso, se debe tener en cuenta el tiempo total entre la despresurización y en el momento en el cual la aeronave llega a 10.000 pies, y este tiempo compararlo con el tiempo límite del sistema de oxígeno. Ya que estos cálculos de ruta de escape son relativamente complejos, se realizan normalmente utilizando software computarizado. Ahora, a continuación debemos ver el cálculo de velocidad, tiempo y combustible a 10.000 pies, pues una vez la aeronave ha descendido después de la despresurización y llega a 10.000 pies, ésta deberá ser capaz de llegar a un aeródromo adecuado, y por lo tanto debemos determinar los parámetros de crucero a 10.000 pies de velocidad, tiempo y combustible. Es decir, básicamente realizar un cálculo de rendimiento de crucero asumiendo una altitud de 10.000 pies. Como podremos inferir, esto se lleva a cabo utilizando las tablas de rendimiento de crucero normales, únicamente que asumiendo una altitud de 10.000 pies, permitiendo así obtener los parámetros de velocidad, tiempo y combustible. Espero que este video les haya servido para entender un poco mejor cómo se realiza el cálculo y planificación de situaciones anormales en aeronaves bimotores. Suscríbanse para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios qué otro tipo de temas quisieran que trataran los videos.